El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, fue de los primeros en denunciar irregularidades en compras de emergencia. Dado que el estado de Honduras, por ejemplo, compra una mascarilla N95 a un precio unitario de 190 lempiras, cuando el mercado internacional, ya puesto en el país de demanda, no sobrepasan los 45 lempiras cada mascarilla de N95. Asimismo hemos visto con otros insumos, como celos o guantes quirúrgicos, que están a un precio de 7, cuando el mercado nacional no sobrepasan los 4 lempiras. El gobierno adquirió 7 hospitales móviles a un costo de 40 millones de dólares, acción que fue criticada por los médicos. Hace tres meses nos estamos preparando y es inconcebible que aún ahora no se tengan todavía un hospital ya construido, ni siquiera los hospitales móviles. Más allá del cuestionamiento social y en medios de comunicación sobre los costos, al parecer, sobredimensionados de estos hospitales, me parece que se debió haber previsto mejor la construcción de estos hospitales e incluso el reacondicionamiento de las estructuras que ya existen. Autoridades del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, aseguran que aún no reciben la invitación para realizar veeduría en las compras del estado. Del cumplimiento de las regulaciones ilegales para elaboración de orden de compra, contratos y el suministro de los bienes o servicios, o la construcción de obra pública, verificando la calidad de la misma de acuerdo a las especificaciones del contrato. Esa invitación concreta por parte de alguna institución del estado a participar de forma concurrente, de manera específica, en ese tipo de proceso no la hemos tenido. Mientras, el presidente del Tribunal Superior de Cuentas asegura que están auditando más de 2.500 millones de lempiras que se han ejecutado por la emergencia del COVID-19. En esas denuncias fue donde tuvimos la denuncia de esa distribución de Catacama y lo que hemos conocido de otras denuncias son esas denuncias que se están dando de las percoladoras y de los televisores que están también ya en proceso de investigación. Según el FOSDE, hasta la fecha se ha aprobado un presupuesto de más de 80 mil millones de lempiras para atender la emergencia contra el COVID-19. Ya aquí Redondo, Noticieros, hoy mismo.